Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Estamos ante el final del mercado alcista de Bitcoin y mercado bajista. Bueno, pues hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Vamos a ver, Santino en Cripto, que suele tener buenos comentarios interesantes. En primer lugar, dice que el gráfico que está aquí, analizo cada fase, quedaría un bullroom. Sí, efectivamente, pues puede ser. Tiene bastante razón el pre-bullroom, bullroom. Pre-bullroom, bullroom. Es bastante... Este sí que nos gusta. Este es un gráfico que nos parece interesante. Es decir, un inicio de mercado, consolidación, bullroom. ¿Hasta dónde? Pues aquí pone 260.000, nos parece mucho. Pero bueno, hay que dejarle claro. Tan como he puesto en el gráfico, la época actual no parece nada al adjunto de mercado alcista, inicio de mercado bajista. Siempre el mercado bajista siempre es explosivo para que no te dé tiempo. Y sale esta. Habla también de que están acumulando las, digamos, están acumulando las ballenas, las que tienen más de 1.000 bitcoins. Están añadiendo más bitcoins. Me parece bien. La FED, ¿vale? Estando Estados Unidos a las puestas de un pivot política monetaria. La FED dice que en breve anunciará bajada de tipos y llegada de nueva pasta al mercado. Eso siempre es. Pero para nosotros el driver más importante es el SP500. Si el SP500 no cae, entonces subiremos. Si el SP500 cae como el año 2, como de diciembre del 21 a octubre del 22, estamos subidos. Dice, por timing de ciclos previos y basándose en el histórico en el activo, no tiene sentido considerar que todavía el mercado alcista ha finalizado. Vamos, que quedaría tiempo. Es cierto. Y la cuestión es hasta dónde. Y luego aquí tenemos que las elecciones de Estados Unidos son la clave para el bid. Se supone que aquí llegaría las elecciones y subiría el mercado. O sea, esto puede ser. Entonces, nos quedamos con este gráfico, quizás el más interesante, que vendría un mercado alcista después de este movimiento de consolidación. ¿Qué tenemos aquí? En el anterior ciclo hubo una acumulación de Bitcoin tan exagerada por parte de las ballenas. Es porque estábamos cerca de un bullrón. O sea, que hay una acumulación. Se supone que ahora estaríamos en un periodo de acumulación. Nuevas ballenas, precio. Nuevas ballenas, precio. También es cierto que esto fue el máximo del ciclo. Bueno, esto fue el previo al ciclo de subida. Estaríamos ahí. Nuevas ballenas. Es decir, el ciclo que tiene que durar entre octubre y marzo-maño del 25. Bueno, pues nos vamos a quedarnos. ¿Qué más tenemos aquí? Interés abierto y volumen. El interés y el volumen de Bitcoin y cripto se encuentran prácticamente en mínimos del 20. No sé hasta qué punto podrán aguantar los ECHE con este bajo volúmenes, viendo recortados sus ingresos. Pues sí, hay poco volumen. Los ECHE están aprovechando esta época para acumular toques a buenos precios antes de que vuelvan a ponerse con el market making a pumpear los precios hasta niveles por 8 y por 10. Nota nada en disparar el mercado alta. Que están acumulando tokens a bajo precio, pero es que pasa que a veces hay muchos más tokens. ¿Qué tokens van a pumpear? No tengo absolutamente nada claro. Lo que sí que es verdad es que el volumen está muy bajo. Esta estrategia está bien. Comprar, no hacer nada y vender. Esta está bien. Esta no me gusta. Comparé a partir de los 50.000. Posiblemente sería una zona de comprar por 50.000. No creo que va a bajar hasta los 30.000 y vendería a partir de 100.000. Seguramente sí. Seguramente sí. La acumulación de las ballenas. Esto es también lo que hemos hablado antes. Las ballenas, los holders superiores a 1.000 bitcoins, están acumulando a niveles récord. El store de fondos de BlackRock es el tercer mayor holder. El retail base está venido a suscripto porque el vecino del tercero le ha dicho que todo va a caer un 50%. A ver. Va a caer mucho, pero el problema es que Bitcoin no va a caer. Va a caer muy poquito. Pero también va a caer. Y aquí nos dan las figuras, que es lo que nos gusta a nosotros. Los altcoins están cerca de explotar a la alta. Acumulación. Explosión. Acumulación. Intermedio. Explosión. Puede ser. Puede ser. Pero fijaos que aquí, si hubiera una explosión, seguramente esta explosión sería a lo mejor 1x2. 1x2 está por bastante. En Bitcoin sí. Pero la mayoría de las altcoins, 1x2 no te soluciona nada. 1x2 en Iota no es mucho. 1x2 en Solana. Sí. 1x2 en Cardano ni de coña. Bueno, nos quedamos con este gráfico que estaríamos en este Bullroom a saber cuánto dura. Y seguramente sea desde octubre del 24 hasta marzo-mayo del 25. Un abrazo y hasta siempre. La cosa va pinta curioso. ¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.